Puedo prometer y prometo que nunca más manquearemos en Minecraft Hola a todos, yo soy Mike y estamos en Minecraft Esto no es otra puta serie de mods No, no, no lo es, no lo es Antes de empezar, veréis que no estamos en el... Donde acabamos el anterior capítulo Y es que hemos jugado un poquito para grabar el segundo capítulo Y se nos ha jodido el vídeo A este señor ¡Eh, eh! ¡Jobuta con la mano! Se le jodió el vídeo Se le jodió el sonido del vídeo Y nos ha tocado pues reiniciar lo que viene siendo el capítulo Pero bueno, llegamos aquí Tampoco hicimos mucho y decimos... Y lo que decidimos fue pues empezar a hacer la casa aquí Como veis ya tenemos los cofres ahí Y un par de hornos Y nada, en esta montaña va a ser nuestros dominios Esto y todo eso Bueno, yo tengo aquí pollete, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esta serie? En este capítulo Me molan tus pastacas un mazo, tío Me molan tus pastacas un mazo, tío Y si encuentro alguna arañica pues la mato Si escucháis algún beee, pues lo pilláis Unito gilipollas que no tiene cama Yo voy a seguir... ¿Qué cojones? Estaban follando un cuervo con un pájaro, tío El ese corta el rollo No jodas Aquí, para que no moleste ahí arriba Eh... Bueno... Ah, sí Como mola Vamos a hacerlo de madera, ¿no? ¿La casa o qué? ¿Eh? En principio... Sí, en principio es lo que tenemos aquí Vale, yo ya tengo puesto mi puntico Creo que la he llamado Mierda House Si no me equivoco ¿Qué pasa? Que no puedo partir la madera de la Beto, tío ¿Hola? ¿Por qué es...? ¿Se ha caído el albitero? Joder... ¡Macho, sí, ya sabes que tenemos aquí caminitos! El mod Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Disculpad, hijos Estoy un poco peligroso Estoy noob, cojones ¿Qué quieres? ¡Hostia! ¡Hostia, una abeja! ¡Bien! Ven aquí, hija de puta ¿Qué queréis, tú? ¡Coño, el venado, tú! El venado, el venado Cuidado con las esquinas Cuidado con las esquinas Madre mía, tú Bueno ¿Qué ha hecho? No hay una puta jugada por ahí Ni hecha posta, macho Sí, tío Joder ¡Eso parece un lagarto, yo qué sé, vamos! Es el de Jaén ¡Cago en la puta! ¿Lagarto Jaén? Es lagarto Jaén Tiene la voz de David cuando se levanta, ¿sabes? Sí, tío Y la sigo teniendo todavía Ahora porque se me ha expirado un poco Pero mira, que hay azúcar Madre mía, madre mía Quizás también Pero... Soy como el del anuncio Don vaquero Hay una puta cueva natural por ahí, tío Detrás de la casa hay una Bien, me lo dices ahora Que te he dicho que iba a buscar recursos ¡Bien, Gatti! Una cosa es que seas noob Y otra cosa es que hayas gilipollas ¡Bien, Gatti! ¡Bien, Gatti! Dios, macho Estoy diciendo Voy a bajar recursos a una cueva natural Voy a buscarla Y me lo dices ahora que me he ido Que hay una cueva natural ¡Hostias! ¡Coño! Ahí, mira Estoy viendo ahora mismo un tículo Que va hacia arriba Y tiene glowstone en medio ¿Qué será? ¿Será? Me da un puñado de caquita ¿Qué has pasado por el cementerio entonces, no? ¿Qué pasa? Que me cago ¡No! ¡Hostias! ¿Qué hay aquí, tú? Tengo ahora mismo el cuore ¿Serpientes, tío? Mira, oveja, mira Mira, voy a coger ovejas Acabo de encontrar Lo que te he dicho Que está lleno de glowstone Está lleno de agua Su superficie es de agua Y hay un boquete abajo Con escaleras De mano Bueno, las ovejas ya las tengo Coño, con la serpiente, cojón Escucho ahí A mí para silbarme Me sirva bien ¡Hostia! ¡Que me ha mordido! Joder, puta No te acerques mucho que muerde Pero que se me ha puesto así En forma de gigarla ahí ¿Qué te meto? Todo en pinas Tengo que dejar cosas, tío ¿Qué vas a hacer aquí debajo, May? ¡Qué asco de mesa cráctel ya! He hecho 250 ¿Debaja de dónde? No sé, no sé, no sé No lo sé, no lo sé ¡Dos merderos! Debajo de... Debajo de... ¿Eso qué? ¿Otro mod? ¿Mod de Grim? No lo sé, siempre... Estoy improvisando Me da miedo bajar allá, tío Al ataque ¡Noooo! ¡Hostias! A saber... A saber que está haciendo por ahí ¡Hostia, espérate que no tengo...! Estoy totalmente oscuro, pero... A ver, a ver... Vale, ahí está... ¿Qué hay madera que tengo y cuál es esta, no? Esta es más oscura que la tuya, May? Tú totalmente oscuras, tío ¿No tienes antorchas? ¡Nada! Sí que... Me voy a ver, tío, solo por ahí, chaval A ver... A ver... A ver... A ver... Necesito ayuda, tío Estoy metiendo en un pozo, tío Sin fondo Como salga con el pelo mojado Soy el niño del pozo Pues... Pues está haciendo de noche, eh Pues no puedo salir Sin que... No puedo salir No jodas Totalmente oscura No tengo ni una puta antocha ¡Me cago en la...! ¡Paaah! No sé, para qué estoy gritando, tío Escucha, Mike Mike, ¿quieres un cuadrado encima oscuro o así? Pica, pica Algo que me pueda meter O sea, así... ¿Qué hace? Una línea oscura, ¿no? ¿O qué? No, no, no Tú déjame a mí hacer esto Al otro caso Voy a buscar... ¡Pero quieres picar! Al nadie Está muerto Me largo Yo no sé dónde está Tenéis que ir y venir a por mí con las antorchas, tío ¡Joder! Sí, sí, tío Sí, sí Pero que no sepa dónde estoy mirando, tío ¿Eh? ¿Lo metas así, tío? ¿Lo metas así o que no te ve? Yo no sé para qué me hago una mesa graciosa O sea, que hay aquí una ¿David? Vale, vale, espérate ¿Hacia dónde te has ido, David? 3 1, 2 Es que no veo una puta mierda, tío Tengo los pelos de los pezones de punta, tío Te lo juro Pero, David, que no te veo en el mapa, tío ¿Dónde estás? Estoy en... ¿Pero esto qué es? F3 Estoy en menos 379, 874 Z ¿379? Menos 379 Espérate, Dios Es que no veo un capazo de mierda Voy a picar piedra aquí a Sanos Alrededor mío Y voy a intentar hacer un cofre Un cofre, un cofre Claro que sí, David Lo que puedes hacer es una página ¿Tienes la cama ahí, David? Sí ¿Tienes la cama? Pues sí, vamos todos Vamos Pero que no me veo No veo una mierda O sea, res Tú sabes lo que es Nada Nothing Voy a poner aquí la mesa Que no te veo en el mapa David, es que no te veo en el mapa, tío ¿Lo he puesto o no lo he puesto? ¿No la puedo poner? Ahí Ahí lo he puesto Que, David, es que no te veo en el mapa, tío A ver, si es que tengo... A ver, si has ido para un lado que no está él A ver, David, tú que has ido ¿A detrás de la casa o abajo de la casa? Estoy... No me he ido por detrás He bajado y he dado una pequeña vuelta Da igual, da igual Espérate, que ya tengo aquí antorchiquis Eh, fuera ¡Oh, aleluya! ¡Bien! Dios, que mal lo he pasado, tío Te lo juro Los huevicillos de corbata Te lo juro Pero esta... No sé para qué finalidad tiene este túnel Voy más para abajo, a ver Uy Si era poco... ¡Para abajo no! Yo he pensado que me ahoga, tío Y tiene dos cubos esto de mierda Vaya ruina de chaval, tío Madre mía ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Vamos a dormir, no? ¿Qué? Sí, sí, sí Cuando queráis Venga, yo ya estoy en la cama Vale, yo también Espera, ya voy para arriba ¡Hostia! ¡Garica! Aquí pone que has cogido su 50 cuadro de... Madre mía, chaval Qué falso que eres ¡Gadie, tramposo! ¡Tramposo! ¿Qué? Pon aquí que has cogido 2500 de... De aire De hierro Tú cuando quieras Cuando quieras pasado Cuando quieras saber cuál es el crafteo Solamente pasa por encima del ratón Y la R Ya está Porque si le pinchas Te lo pones Y si te lo pones Te meto Aquí está mi inventario, tú O sea, aquí está... ¡Ay, que estoy en la cama! ¡Ah, que me pone el nombre! ¡Espera, espera! Que tenga que esperar a nadie en la cama Esto es... Ya está Ya te digas ¡Uf, por fin! Ahora está para acá Muy para arriba Porque esto es la mayor mierda Que he visto yo en mi vida Aunque por aquí Podéis hacer una cuecica Aquí estamos Profundidad 20 ¿Qué finalidad tiene esto, tío? Bueno, de momento Voy a coger el hierrocito ese Para que hay un poquito de piedra ¡Hola! Un caballo, tío Un caballo volando negro, tío Ardiendo ¡El caballo volando! ¡El caballo de exist, tío! ¡El caballo volante! ¡El caballo volando! ¡Yo quiero un caballo volador! ¡Yo quiero un caballo volador! ¡Uy, David! Me gusta Tío ¡Yo quiero un caballo volador! ¡Pues la puta! Pero si entonces es un caballo ¡Eso era un Pegasus! ¡Un Pegasus, tío! ¡Esos negros! ¡Esos guapos, tío! ¡Pegasus! ¡Ven a mí, Pegasus! ¡Pegasus, ven a mí! ¡Oh, tío! ¡Yo quedé a uno! ¡Pedazo! ¡Eso es! ¡Pedazo de torpedo! Yo creo que voy a subir para arriba Porque esto no vale para nada Yo creo que aquí... ¡Vaya absurdez! ¡Qué absurdez que es esto, tío! ¡No sé! A ver, aquí hay algo por allí Res Para allá ¿Cómo vas a ir a la casa, eh? Para allá veo... Un poco una bruja, ¿no? Esto poco a poco irá tomando forma, seguro O sea que... Primero vamos a hacer lo básico Esto lo voy a cerrar Cuando suba para arriba lo voy a cerrar Para que no desecara Lo voy a hacer... Yo voy a hacer, Mike Voy a picar los árboles, tío Y los voy a poner ahí cerca Los voy a plantar cerca de la casa Ahí, ahí Tenemos que tener nuestro propio bosque Particular No sé, porque estoy picando en ese Será porque me gusta Superman ¡Súperman! En el mapa estoy encima de una cara de una bruja O algo por el estilo O algo por el estilo, no sé A mí no... A mí no me sales, eh No, si es que estoy... Está en profundidad Mike, ¿tú no pillaste una zanahoria, tío? ¡Toma por culo! Sí, tiene que estar por ahí ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ladeo? ¿Más guapo? Pues... El cielo hace unas cosas más raras, mira El cielo que está... ¿Y lo es? No No No, o sea, yo me refiero en mi pantalla ¿Puede con los putos venados tú el ruido que hacen? ¿Qué cagón, tío? Parece que te va a atacar algo, tú Tío, hace un ruido un poco extraño, sí Estamos en berrea Berrea, berrea Coño, ¿cómo puede ser tan madre mía, señor? Increíble ¿Por de nación? 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 Hay que hacer una pequeña plataforma para que no se caiga Bien, y dejo oscuras otra vez Bien ¡A ver tú, a ver tú! ¡Vaya, a ver tú, chaval! ¡Vaya, a ver tú! ¡Mi vida! ¡Vaya, a ver tú! ¡He escuchado! ¡Vaya, a ver tú! ¡En mi vida he escuchado a alguien hacer el palo no tan mal! ¡A ver tú, a ver tú! Mira, esto va a ser como el chiste del pavo y la pavo en la noche de boda ¡A pala la luz, a pala la luz! ¡A pala la luz, a pala la luz! ¡Tíos, qué malo que eres tú! ¡Fuera el servidor, vale! ¡Fuera, tío, sí! Tú y las enomatopeyas, no Con razón estaba a ir a la escalera Apaga la luz, apaga la luz Apaga la luz, ¿pero eso qué? Un pavo de Carmen de Mairena Apaga la luz, apaga la luz Ay, me va a comer torcoño Y me va a comer torcoño lleno de plumas Me rompé el... Pita del medio, avestru Uy, me cae sin piedra ¿En serio? Un beso, perra No sé si darte un beso o un hueso, perra ¿En serio ya han crecido los abetes? Bueno, yo por lo menos he conseguido Lo que quería era conseguir ovejas Un poco de hierro aquí Estoy haciendo la casica ya, ¿no? ¡Se te ha cumplido! Estoy haciendo la casica ya, ¿no? Ay, tengo la casa ahí Ve, cabronas Hijas de puta No sé si exterminaros No, déjalo Me dais penica A ver ¿Esto qué? Estos sitios ¿Para qué cojones valen? ¡Al pato! Aquí, no ¡Me vale para nada! Vale Tiene corazón mucho ¿Qué cojones? Bueno, bueno, bueno Los sonidos aquí de los animales Tú Madre mía Nos vamos a ir haciendo Es tú Es tú Es tú Bueno, bueno Un gato Un hueso, perra Vale Y hace aquí el bosque, vamos Y hace un bosque aquí Que vamos Esto, esto, esto El bosque El bosquecillo El bosquecillo El gato El bosque A ver Ahí está Como se nota Las estructuras mágicas David, tiene Es verdad que tiene la voz De Carmen de Mariena De Carmen de Mariena ¿Qué me estás contando, papá? Ven aquí Que te voy a contar un chiste a la oreja Te voy a zoplar largo el oído Te voy a dejar La colonia Prumel En tu nuca Sí Hostia Que te huele la nuca A balón dandy, cabrón A balón dandy Qué guapo la bajada esta Qué guapo Uy Que te huele la nuca A balón dandy Todo madera Bueno Yo voy a coger algo de madera también ¿Los cofres van a ser estos? Es que, tío Si empezamos a llenar mierda de cofres No, no, no No, no Eso no Eso hay que quitarlo Esto es caca, ¿no? Vale, pues Hasta que no esté petado No me pongo nada Vale Qué bonita la mochila de Minecraft Esos abetos no estaban aquí ¿Qué estás haciendo, Mike? Eso lo ha replantado tú, ¿no? Haciendo madera Claro Todo esto lo ha replantado Está todo lleno de árboles Toma madera Toma madera Toma, toma la madera Toma, toma la madera Toma, toma la madera Más madera Toma, Mike Toma, Mike ¿Lleva al sitio o no? Toma, Mike Ahí está, dame, dame Dámelo Dámelo todo Dámelo todo Toma Qué guapo Que es el Gadi Si pones, si pones de esto Encima no vas a poner Poner nada, ¿eh? ¿Sabes, Gadi? ¿Qué, qué, qué? Encima de las slabs No puedes poner No puedes poner nada Ah, ya, ya, ya Bueno, iba para que lo sea No, no, no Está poniendo el maila Ya Hostias Ha pegado como si hubiera un rayo en el cielo, tío Eso es lo que estaba diciendo yo antes Que hace cosas raras ¿Por qué, eh? Eso es por un bug de la versión esta ¿No tienes palo o qué? Sí, pero no sé por qué no se me ha puesto Voy a ponerme aquí Quiero esto Y esto Es que no sé si me ha buscado recursos Porque llevo ya carbón Llevo hierro Llevo casi dos Llevo tres stacks casi de hierro, tío ¿Para qué irme a buscar más? ¿Sabes? Bueno, pues Sí Claro Porque si de momento no vamos a poner Comida hace falta, ¿eh? Comida sí Comida no tiene No sé Hay que ser El huerto todavía Es el huerto, tío Ya Pero para hacer automático me hace falta hilo Es mi pala O se me ha roto O se me ha roto Se me ha roto la pala Hilo Hilo ¿Hacerlo automático te hace falta hilo? Claro O lo hago con Si lo hago con despenser Me hace falta hilo Y si lo hago con Con Bueno, lo puedo hacer con esto Escucha Ahora faltas a ver dónde estás tú Para saber cuál es tu frente Cuando ve tu frente te da Tu derecha está David El spawn Por ahí estaba Por ahí me lo marcaba Por ahí estaba Por ahí estaba A ver Sí, que lo marcaba aquí Lo marcaba aquí David Indicaciones de David Aquí abajo Sí, sí Este Va de GPS GPS de camino Tira para la izquierda Ah, vale Ya te veo A ver Dime dónde está Te sigo, te sigo No te vas para la casa No, no, no Que estaba por aquí David Ah, que estaba por aquí Que no lo has localizado todavía Bien No, claro que no Que está debajo de tierra Ah, debajo de tierra Claro Es que si no me van a hacer Como se llama tío Las mierdas esas tío No me acuerdo de la puta palabra Tronco Ayúdame Mike Yo sé O sea, sé lo que dices Pero tampoco me acuerdo Pistones Los pistones, coño Me cago en la puta Pues atrincame los cojones Ah Familia, chaval Que chaval El truchica El trucha El tío Preparados pistones ya Uy, se va a hacer de noche otra vez Mike, me toma de la aquí Mike Vale, vale Perfecto Aunque tampoco hay que llenar mucho los cofres esos Porque esos cofres No, no Hay que limpiar esos cofres Bueno, ponese las kamikas aquí Porque se hace de noche en cero coma ¿Dónde di yo tío? Las putos spawners Mike, por cierto ¿Has puesto? ¿Has puesto? ¿Dónde los pí? ¿Has puesto el...? Sí, sí, sí Está puesto De todas maneras para hacer pistones Me hace falta redstone O sea que Me cago en la puta Sí, no Yo voto por Terminar Lo que son las paredes de la casa y tal Y irnos a la A la mina Sí, pero si Si nos vamos a la mina Un cofre lo tenemos que llenar Mínimo Sí Porque para bajar No hay que bajarnos con cositas Y para bajar No necesitamos comida O carbón Vamos a dormir, chavales Vamos a dormir Venga, venga Esa es mi cama Esa es mi cama, David No, se acabó de ponerla yo ¿Ah, no? No Que sí, que esa es mi cama A ver Ah, sí Que la tuya, sí Con razones Le apeo, colega, tío ¿Qué cojones Se ha cagado mi cama? Y es que es la tuya Cápte a la sala, chaval Esa es mi cama Ya hay todo Olía a pedo garitano Oh, puta Oh, puta Vamos a ver David, Mike Unos carteletos ahí De las camas, por favor Hazlos Hazlos, hazlos Hazlos tú Los carteletes Pero si de todas maneras Pa' qué Ahí no van a ir las camas Ahí no van a ir la cama Ni de coña Acabo de levantarme Contro el pelo lleno de tierra Cojones Este le he pegado Es que no me acuerdo Los cojones estaban Tío, las putas 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 spawners Aunque los spawners Vamos a ver los Voy a ver los spawners Que hay allí En En el cementerio Acabé Acabé Sí, amigo Sí, me he encontrado aquí Un cementerio Porque Como ya os ha dicho Mike Al principio de la serie Gracias a Salgadi Que es un crack Estaba como un corrupto Pues todos los archivos de sonido Los tenía corruptos Y no se escuchaba la voz Por eso hemos repetido Y en el anterior episodio Que es el que está corrupto Y el que no Os hemos enseñado Había aquí este pedazo De cementerio Que es la primera vez que veo Yo un cementerio en Minecraft Y esto estaba lleno de losas Lleno de losas Una granja de experiencia Aquí ya ves Esto estaba lleno de losas Y debajo de cada losa Mira, spawn Y los cofres Que los cofres están todos vacíos Todos O sea Todos Están todos Los cofres son muy inútiles Tío Eso no sé Qué cojones que hay Vamos a ver los spawns Aquí había Aquí Mira, aquí hay un spawns Aquí hay un spawns Creeper Ah, aquí es donde Donde modillo No hay ninguno de arañas Tío ¿Este qué es? Coño No veo una mierda Voy a tener que quitar esto ¿Esto es de arañas? Que no veo bien Sí, sí, este es de arañas Este es de arañas Pero creo que venenosas Pero aquí A ver qué cojones Se viene aquí El cementerio por la noche A coger arañas Esto está petado Por todos lados De mierda Un giñe Que te caga Coño, una serpiente esa Para hacer una cuerda Una serpiente ¿Has visto la trampa En la que te moriste tú, May? Que hay otra allí ¿Te lo dije? Sí, 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 sí La vi Ahora iré Y le echaré la revancha Eso digo yo Te lo iba a decir Digo eso Digo, iba a ir yo Pero he pensado Digo, ¿no ves tú? Y así le metes caña Bueno, a ver Tengo una Bueno El tema del huerto El tema del huerto Lo vamos a hacer aquí abajo El tema del huerto, ¿no? Lo muero de la pala Ahí abajo ¿Dónde? Ahí la espalda que tenemos ahí abajo Claro, ¿no? Si puedes ir a coger arena, Gabi Estaría el pelo Ah, ya lo vamos a hacer Sí, tengo pala Tengo hierro aquí, tío Y yo haciéndome las cosas con Claro, si he dejado ahí dos stars Haciéndose Tengo las cosas con piedra, tío A ver, no llego de aquí Coño, que un pedazo de mierda de zoom Yo el zoom tuviera localizado donde está, ¿sabes? En el control Ahí está Sí, pero como yo tengo juego con el nostromo en la mano izquierda Joder No me hago de ahí todo Nada más Dámelo, dámelo a todo Oh, dámelo Joder Es que he visto en tu cara y me he puesto un... Uy, lo has hecho aquí Ah, vale Vale, y RT Voy a hacerme una palica Voy a hacerme una pala y voy a hacerme... Hacerme también... Una pala, pero no te pongas palote, ¿eh? Palote, palote Joder Lo que he visto en tu canal, la costa, es que nos dicen que hagamos esto más largos, ¿eh? Sí, eso es lo que estoy viendo, tío Hombre, desde que he subido... Desde que he subido el capítulo se me han ido 11 suscriptores ¡Bien! ¡Por los suscriptores que se han ido! ¡Bravo! ¡Venga, un aplauso, chavales! ¡Déjame solo! ¡Bien! Los pedazos de 12 suscriptores que se han ido porque he subido una serie de Minecraft ¡Bien! ¡Bravo por ellos! Gracias Y ahora un aplauso por los 12 que han venido ¡Han venido 12! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Esos 12 que han venido Muy bien, chavales Después de esta gilipolleta ¡A mí no me ha venido ninguno! ¡Bien! 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 ¡Qué cabrón! ¡Ya venden burra! ¡A mí no me ha venido ninguno! ¡Bien! ¡Me cago en su paire! Bueno, algunos se están... Pues sí, y los... Pero por lo menos los suscriptores que yo digo En ese vídeo que los llamé... Entre comillas, gilipollas Que dije... Que no les dije gilipollas Ya sabéis cómo lo dije Esos son los que están ahí siempre Eso es lo que me lo han dicho Sobre todo Josemi Josemi es un tío que es un sub... ¡Madre mía! Oye, y había un suscriptor también Tú y yo Que le dijiste que le ibas a saludar ¡Saluda a lo que si no se caga la hostia! ¿Yo? Sí, tío ¿Tío? No, 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 sí, el Mike Un suscriptor tuyo que te dijo Mike, ¿me podías saludar en el próximo capítulo? Dijiste, sí, hombre, sin problema Madre mía, te pillaba ¡Madre mía! Te pillaba, pero... ¡Mam, bravilla, bravilla! Vale, 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 vale ¿Te acuerdas ya o no? Bueno, 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 bueno ¿Te acuerdas ya o qué? No, cabrón No pasa nada, no pasa nada Bueno, ¿te acuerdas o no? Hostia Yo sí que me acuerdo porque lo vi Bueno, yo aprovecho de hacer spawn, tú ¿Es para un... ¿Casarse por mi canal? ¡Mamones! 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 Sobre todo, el antiguo episodio El que lo haya visto y se acuerde Se acordará que Gadi estuvo Pues en los 20 minutos Subiendo una cascada Desde abajo se veía divertido Pero es que si veis su cámara El tío arriba Arriba suspurando Por un resquicio de aire Picando el muñón con una piedra Te parten la polla, ¿eh? Luchando, luchando Luchando ahí por un... Una gota de oxígeno Y con el muñón ¡Ay! 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 ¡Qué risa, tío! Sí, totalmente ¡Qué bueno! Estuvo bien, estuvo bien Ya no me pasa más, ¿eh? Ya no me pasa más La próxima vez Es que sabe lo que hace Yo creo que tu problema era Que le dabas Mientras que le dabas al de salto Le dabas al W para adelante Y por eso siempre te tirabas Simplemente tienes que darle al salto Efectivamente Eso no lo sabía Claro, y estaba Para adelante Me he metido en esto Me he comprado al Minecraft Y... Y... ¿Te has comprado Minecraft? Y claro, pues ¿Ves mi skin? ¡Tus cojones! No, no, no Es que lo digo Porque la gente que no conoce de Minecraft Primero prefiere bajárselo pirata Y luego tal Ya hemos llegado 20 minutos, ¿eh? ¡Ya! ¡Oh! Pues vamos a hacerlo de media hora ¡Joder! Media hora... No, no, no ¿No? ¿Qué hacemos? Vamos en el slide, May Ya sabes que arriba no podemos poner nada Mariquita Sí, ahí sí 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 Coño, eso me ha salido sin querer Lo siento Eso me ha salido sin querer Ya la vi, tío Joder Joder Un provechito Un provechito Joder, ¿y por qué lo he cortado? Si no te hubiera hecho Sí Porque Es un provechón Toma, Mike La virgen Toma, Mike Toma, Mike La arena Ponla en los hornos ¡Joder! Claro, calientala Sí, ponlo en hacer más hornos Sí, ponlo en hacer más hornos Sí, ponlo en hacer más hornos Sí, ponlo en hacer un hornico más No tengo piedra para hacer... ¡Puah! Ah, no, sí que tengo Ya lo hago, ya lo hago yo ¡Bien! ¡Bien! ¡He hecho un horno! ¡Bien! ¡Ese tío, ese tío! Aquí tengo carbón también para darle caña Pues venga, va, déñale caña a eso ¡Eh, niña de carbón a tu corazón! ¡Ay! Y que sí Bueno, esto que es el hall ¿Eh? Mike Esto es el hall, ¿no? ¿Qué pasa? Que va a ser pequeño No, muy bien Para la entrada Para que esté... La entrada está bien Pero ahora la casa se tiene que ampliar La va a subir Para no picar Bien, bien, bien Porque si no, pedazo de pancha ¡Molto pene, Mike! Aquí, como os dije Mike, es un arquitecto que te caga Me cago en día Sale carbón a tu corazón Bueno, eeeh... Que crack, cabrón Que crack ¿Cortamos o no? ¿Cortamos? Yo te voy a cortar a ti las venas Escucha A los cristales A ver si conseguimos alguna florecica Y los ponemos de algún coro Que... No sé Hay una rosa roja ahí abajo, guapa Pero aquí está de rojo no Aquí está de maria azul Ya Claro, vamos a montar aquí un... Esto ya quiere montar aquí un puticlub, ¿sabes? ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, burdeo! Puta, puta Es que si no hay putos Me salgo de la serie O sea... Ha quedado el agua Te digo Oye, David Quintaba permiso para partir de mi cama Hombre Yo soy el sin permisos Más vale pedir Perdón que pedir permiso Ay, ay Así por lo menos ya están dentro de la casa ¡Claro! Pues... Sí Esto que polla, ¿eh? ¿Por qué has hecho esto? Vamos a cortar, vamos a cortar, chicos ¿Y eso? Coño, ¿no? ¿A mí qué? No, digo la pared esta ¿Por qué la has puesto aquí de madera de esta? Me mola Ah, porque te mola Y ya está Porque te mola a ti ¡Pues a mí no! Sí Ahí podemos poner una chimenea, tú Una chimenea Sí, en serio Ahora, ahora cuando portemos Va subiendo Duro el chimenea Bien Pues ya está, ¿no, chavales? No sé lo que llevamos ya Pues sí, vamos a ir dejándolo por aquí Porque... Bueno, estos... Los primeros capítulos siempre son más mierda Son más pesadeles, claro Hacen las casas y toda esa puta mierda Es lo que hay No podemos hacer otra cosa Y nada, espero que os esté buscando mucho la serie Y... Poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Bueno, chavales ¿Algo más que decir? Adiós por ahí Bye, bye Y su madre con... No A ver si ven mi vídeo A ver si ven mi vídeo Promete Ha prometido no tocar el agua nunca más en Minecraft Bueno, chavales Hasta la próxima Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!